¡Suscríbete al canal! José Daniela Gras y específicamente le vamos a hablar sobre un juego que lleva por nombre Carrera de Producto. Este sirve para reforzar la tabla de multiplicar. Y para ello necesitamos este lado, un juego Cepar tiene 12 lados y lleva por nombre Do de Cabo. Como pueden ver, con lo que es salteadamente, los números se llevan a la tabla de multiplicar y lo mismo voy a hacer de este lado. Y luego vamos a lanzar nuestro dado de 12 lados que tiene todos los números de la tabla de multiplicar. Lo vamos a lanzar y la tabla, el número que caiga será la tabla porque ellos deben multiplicar. ¡Suscríbete al canal! ¡Alla! ¡Hasta lo que! ¡Suscríbete al canal! Como pudimos observar, nuestro compañero José Daniel Agras dijo esto, pero tenemos que revisar el resultado de cada tabla y el que tenga más aciertos será el ganador. Ahora vamos a contar los aciertos correctos de cada uno. Nuestro compañero José Daniel Agras tiene 6 aciertos y nuestra compañera tiene 6 aciertos, pero hay una regla del juego que indica que si nuestro compañero dijo esto y tiene unos resultados malos, da a ganar nuestra compañera. Gracias por ver el video.